La solidaridad es el motivo por el que miles de personas saldrán este próximo domingo, día 17 de abril, a las calles del municipio a correr, y es que COIN celebra la 47 edición de la Vuelta a Pedestre, la prueba popular de atletismo más antigua de Andalucía, que goza de una alta participación de deportistas tanto en la prueba competitiva como en la participativa. El objetivo de este evento es doble. Por un lado, sirve para fomentar la práctica deportiva entre los ciudadanos, y por otra, se recaudan fondos, mediante la venta de camisetas e inscripciones, para una causa social. En esta ocasión, los beneficios irán destinados a dos colectivos, la Asociación Española contra el Cáncer y CUDECA. El próximo domingo tendremos la 47 ya Vuelta a Pedestre a COIN, como bien dice, es una edición especial. Estamos inmersos el municipio al completo, no solo en el ámbito deportivo, sino en el ámbito cultural, en el ámbito de las asociaciones y los colectivos, en esa carrera, por conseguir que coince a Villa Europea el deporte del año 2017. Y tenemos que aprovechar este domingo, que es la prueba deportiva más importante que tenemos en la localidad, como es la Vuelta a Pedestre, en la que ya los números nos vuelven a sorprender, y a día de hoy ya son más de 2.800 las camisetas que se han vendido. Yo creo que estamos ante un nuevo reto, un nuevo reto por parte del municipio en conseguir sacar al mayor número de personas a la calle a practicar deporte y a la vez no olvidar también el carácter solidario, ya que con todo lo recaudado o con las ganancias que se obtengan de esta carrera, pues lo destinaremos a un fin social como es la Asociación Española contra el Cáncer y CUDECA. Se esperan más de 3.000 corredores en la Vuelta, que discurre por las calles del casco antiguo de COIN, y este es uno de los mayores atractivos para los participantes y espectadores. Desde el Ayuntamiento se ha querido agradecer a los centros escolares su implicación año tras año, para motivar a los escolares a que participen en una prueba en la que los valores que se transmiten son parte del proceso educativo. La primera reunión que mantenemos con motivo de la Vuelta a Pedestre es con los centros educativos, ¿y por qué? Ellos son los principales embajadores de la Vuelta a Pedestre a COIN, ellos son los encargados de llevar el espíritu solidario, el espíritu del deporte a todos y cada uno de los alumnos de sus centros educativos, y además se comprometen en animarlos a todos a participar, incluso hay profesores que evalúan positivamente el rendimiento incluso de los alumnos, gracias a la participación en la Vuelta a Pedestre. La cita de más es una ocasión propicia para que el municipio demuestre su implicación con el deporte, de cara a la candidatura de COIN a Villa Europea del Deporte, y para ello desde la organización se pide a los vecinos que se vuelquen en la edición de este año y llenen las calles de COIN. Es fundamental que el domingo se pueda ver eso, se pueda ver la implicación de todas esas familias, de todos esos niños, de todos esos mayores practicando deporte y como bien dice, los que nos van a evaluar el próximo 2, 3 y 4 de mayo en nuestro municipio es lo que quieren ver, que el deporte en COIN no es solo deporte profesional ni deporte de un sector, sino es un deporte para todos y un deporte que está enfocado desde los más pequeños hasta los más mayores, y el fiel reflejo de eso es la Vuelta a Pedestre a COIN.